La guerra civil Mi padre realmente lo pasó muy mal Durante la guerra civil, mi padre lo apresaron el mismo día del movimiento Él era abogado, como todos los jóvenes de la época, era un abogado joven en el 36 Y estaba casi empezando su carrera Porque él estaba terminando su pasantía con don Luis Fajardo Perdón, que fue el último alcalde socialista electo de la República Entonces a mi padre lo cogieron en el mismo 18 Esto quiero decir que mi padre era abogado Era un hombre de ideas de izquierda Un comunista Luego más tarde lo echarían del Partido Comunista Porque mi padre no transigió con las ideas de los comunistas Esto, ortodoxos, por así decirlo Mi padre derivó hacia un trotskismo Lo que sería después el eurocomunismo Pero su idea de izquierda la llevó hasta el final de su día Eso sí, estoy convencida No solamente convencida, sino que él lo expresaba Y realmente mi padre lo pasó muy mal, como ya digo Porque el 18 de julio lo cogieron en el ayuntamiento Porque él estaba entonces Él hizo la pasantía con don Luis, como he dicho Y don Luis le había pedido por favor que fuera su secretario Porque el secretario de él se había ido de vacaciones Entonces mi padre estuvo de secretario particular de don Luis Hasta que viniera el titular Que no me acuerdo quién era, si se llamaba Luis Antunes Una historia de esas Pero ya eso no lo puedo decir fehacientemente Porque no lo recuerdo Y entonces la mañana del 18 de julio Mi padre fue a despedirse de don Luis Porque ya acababa y venía el titular Y subiendo por la Plaza Santana lo cogieron Y ya lo llevaron Primero lo llevaron a la Isleta En el campo de concentración de la Isleta Después de la Isleta pasó a Feife En Tenerife El famoso Feife Y después de Feife lo trajeron a Gando En Gando también pasó un tiempo Hasta que lo juzgaron Y ya por último pasó a la cárcel Mi padre en todo este meneo Debió pasar como nueve años largos Porque yo creo que en el 45 Yo no sé si por reducción de pena O porque ya las cosas cambiaron un poco Para el régimen Y tuvieron que echar a la calle a mucha gente Y entonces ya uno de los que salió de la cárcel Fue mi padre Por supuesto que le había pedido pena de muerte Pero luego no Otra de las cosas fue que cuando ellos salieron De la Isleta Para Feife, para Tenerife Ellos no tenían que haber llegado a Tenerife Porque ellos aquí Me comentabas que estuvo primero en Gando No, no, no Cuando fue el último Lo último antes de la cárcel No, no, no Primero fue en la Isleta ¿Y cuánto tiempo estuvo? No, no Yo los tiempos eso sí Verdad que no lo sé Eso lo pueden calcular Yo creo que eso se puede calcular perfectamente Por Pues eso Mi tío Fe lo estuvo con él Fueron juntos Los llevaron en la misma partida Que salió hacia Tenerife Pero ellos no iban a llegar Ellos lo iban a tirar ahí entre Tenerife ¿Y por qué ha sabido? ¿Y cómo ha sabido esta información después? Porque el capitán del barco Que era un marino mercante Se negó en que su barco se matara a nadie Y no lo permitió Y además porque ellos Cuando llegan Ellos por supuesto sabían Que no llegaban a Tenerife Ellos estaban convencidos Que no llegaban a Tenerife Y ellos después Se dieron cuenta Que tenían razón Que algo había pasado Porque en Tenerife No los estaban esperando No los estaban esperando ¡Suscríbete al canal!